Venga, que para este año nuevo quiero que les quede bien claro a la vigornia usurpadora del poder y apostata de la sagrada seguridad democrática que nosotros, los defensores de las tradiciones, las buenas costumbres, la herencia, las fincas, el derecho a lo público y lo privado y demás panaceas de nuestro mundo católico no le tememos al masona Illuminati del Gustavo Petro, sin miedo, sabiendo que siempre ganamos y que somos gallos de pelea armados hasta las escuelas sabiendo que el pasado, presente y futuro son y serán nuestros, sabiendo que a nadie le damos un resquicio para penetrar nuestra férrea armadura podemos decir a voz en cuello, volveremos y no os equivoquéis intelectualoides y demás especies podridas de ideas anticatólicas que se entienda de una vez por todas somos los defensores de la institucionalidad de clase y del sagrado bullionismo heredado de mis abuelos españoles es que desde tiempos inmemoriales cuando indios y luego negros trataron de resistirse a los beneficios de la cruz católica y del orden hispánico que nos ha tocado enarbolar banderas marianas para luchar decididamente contra el pretendido propio de la tal democracia esa ley de los socialistas que han pretendido que tenga supremacía sobre la ley divina que garantiza por fortuna las desigualdades y los desequilibrios que sostienen al mundo vaya, no queremos democracia, nos basta la plutocracia, somos los escogidos por Dios actuamos y actuaremos desde nuestras trincheras clandestinas porque no permitiremos que la sagrada escritura de la seguridad democrática se detenga un centímetro no dejaremos borrar el catecismo estete ni la historia sagrada que sembraron en los campos colombianos los sacerdotes farangistas de Radio Sutatenza hay que dejar las cosas como están en su orden jerárquico no revuelven ni revuelquen el avispero pésimo año y a tomar por el culo mamertus y olé café picante café picante café picante Gracias por ver el video.